Ha aparecido y publicado su último libro, Grandes Estrellas de Cine, escrito por Maximiliano Curcio a la gente, que Maximiliano Curcio ha sido un prolífico, y es un prolífico autor, que ha desarrollado copilaciones e historias varias. Me parece que hay un problema de conectividad. Bueno, ahí vemos como que hay un movimiento muy leve, pero no alcanza a configurar un diálogo. Es como si estuviera en cámara lenta, la conectividad está haciendo estragos en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, seguimos esperando para que esta nota... Sí, sí puede hablar, me dicen que sí. Hola Luis. Maximiliano. Ahora sí, Maximiliano, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Ahora sí. Ah, perfecto, pues te veíamos gesticular, pero no había retorno. ¿Cómo vas? No, no te escuchaba. ¿Cómo estás? A ver cómo se resuelve esto. A ver ahora. Ahora sí, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien, un placer recibirte. Contanos un poco la génesis de este nuevo proyecto que te tiene y que nos tiene aquí, vinculados y a vos por protagonista en esta oportunidad. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a tu programa aquí, sorteando las desaveniencias técnicas. Este nuevo proyecto, Grandes Estrellas de Cine, es un díptico, son dos volúmenes que estoy editando junto a la editorial Vuelta a Casa. Aquí lo tengo para mostrarte, te puedo mostrar a cámara. Dale. Sí. Bueno, vos sabés, Maximiliano, no sé si decirlo ahora o después, pero hay una sorpresa para los espectadores, oyentes de este programa en torno a este libro, ¿verdad? Sí, por supuesto, la sorpresa es que vamos a estar sorteando en tu programa cada uno de estos volúmenes en su formato digital, que es, como digo, un díptico, ¿no? Porque salieron juntitos Grandes Estrellas de Cine, Héroes y Villanos y Grandes Estrellas de Cine, Vivas Fatales, que es un compendio, como bien lo imaginarán, lo intuirán por el título, de Grandes Estrellas, de todos los tiempos, de todas las cinematografías. Es un trabajo de investigación bastante arduo, en el cual comencé a abocarme allá por septiembre de 2020 en la escritura, y bueno, un año y medio después tenemos aquí estos libros que me dan mucho orgullo poder presentar, Luis. Maximiliano, ¿vos tenés algún equipo que colabora contigo, que te asesora, que compila información, o todo lo hacés vos solo? No, todo yo, todo yo, lo que es el trabajo de escritura, de investigación, la idea de armar esta colección fue mía, ¿no? Partiendo de la premisa de reunir estrellas insoslayables en la historia del cine, de cualquier tipo de procedencia coordenada... Partiendo de la premisa de reunir y ahí quedamos, ¿eh? ¿No me estás recibiendo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, estamos esperando que esta conexión se retome. A ver ahora, Maximiliano, me decías con la premisa de reunir, y ahí se cortó, retomá esa parte. Con la premisa de reunir estrellas insoslayables en la historia del cine, esa es la idea que intentaba hacerte llegar. Me quedé pensando lo difícil que debe haber sido el recorte de a quién elijo y a quién dejo afuera, porque la elección representa un cierto grado de dificultad en torno a qué personas quedan y quiénes no en un mundo tan vasto como es el cine, ¿no? Sí, en realidad, el recorte, digamos, cuando comencé la idea de recopilar grandes estrellas de la historia del cine, me plantaba en un número inicial de 100 por volumen, ¿sí? ¿Vos me recibís correctamente, Luis? Sí, perfecto, Maximiliano. Me plantaba en un número de 100 por cada volumen. Después, obviamente, la escritura se fue expandiendo y terminamos en 270 estrellas por cada volumen, de manera que 270 estrellas, actrices y actores, le da un amplio espectro a abarcar. Por supuesto, siempre quedan nombres afuera. Obviamente, la escritura, de alguna manera, tiene un recorte, sobre todo en este tipo de libros que simulan rankings, ¿no? Que son recopilatorios y que de alguna manera, bueno, obviamente se acota en algún punto. Pero ya de por sí es sumamente ambiciosa la idea y en el poder de síntesis, porque vos fíjate que cada estrella en el libro ocupa una página, ¿no? No quise extenderme más en la escritura, de manera que el desafío de la escritura se redobla en tanto y en cuanto yo tengo una sola página para reducir allí décadas de trayectoria, ¿no? De escenas y decenas de películas. Y tratar de encontrar en esa síntesis la esencia de cada intérprete, ¿no? Qué es lo que ha llevado a trascender en la historia del cine, como leyendas, como estrellas de la gran pantalla, en un papel, ¿no? O en una serie de roles significativos, en lo que convierte a una estrella como tal, ¿no? A veces estrellas atravesadas por el éxito precoz o por la tragedia. Algunas atravesadas por el olvido, ¿no? Bueno, de esto se hace también la curiosidad de lo que implica también acceder, ¿no? A esa élite que consideramos como estrellas de cine, ¿no? Y hay historias maravillosas cada una con su singularidad. Ok, te quería preguntar si una vez terminado este díptico, primero, ¿por qué surgió la idea del díptico y no de un solo volumen o tal vez de un tríptico? Y en segundo lugar, te quería preguntar si una vez terminado este libro, este trabajo, esta obra, esta compilación, ¿no sentís que hubiera...? Luis, te perdí en la última partecita, ¿no siento que hubiera...? Y una vez terminada esta obra y esta compilación, ¿no sentís si deberías haber incluido algún personaje o actor o estrella más de aquellos que incluiste? Sí, nombres quedaron afuera, pero como te digo, si no, la escritura del libro no hubiera finalizado jamás, es infinito, ¿no? Las estrellas en el firmamento. Pero de alguna manera me propuse un punto final, me propuse un punto final por los propios tiempos editoriales, un libro que se escribió durante un año completo y después hubo más de seis meses de edición y se me está perdiendo la otra parte de la pregunta que me hiciste. Ah, ¿por qué un tríptico? Bueno, de alguna manera, para que tengan... Son obras, sí. Sí, son obras que deben tener independencia entre sí, quería que un volumen estuviera dedicado exclusivamente a actrices y un volumen dedicado exclusivamente a actores y que cada uno tenga su autonomía y su desarrollo. De alguna manera, así es como se fue estructurando el proyecto. Perfecto. Y, Emiliano, decime, ¿cuántas décadas abarca esta obra? Desde el inicio del sonoro, el cine mudo también, llega hasta nuestros días... Sí, sí, el cine mudo también y llega hasta nuestros días. Mirá, tiene una particularidad, Luis, que paso a contarte. Ambos libros están estructurados de forma cronológica, por la fecha de nacimiento del actor o de la actriz. Por esas casualidades mágicas de revisar la historia del cine, vos sabés que ambos libros, cronológicamente, el nacido más antiguo que abarcan ambos libros, desde fines del siglo XIX, 1870 y pico u 80 y pico, tienen el mismo apellido, están emparentados, que vos sabrás que es un clan, una dinastía del cine, como es la familia Barrymore. Entonces, John Barrymore abre el libro de héroes y villanos, que también, bueno, en el título verás lo que es el antagonismo de héroes y villanos para la historia del cine, y en el caso de las divas fatales, que también el título es muy alegórico, con los representativos, que son las divas fatales para la historia del cine, lo abre, es el Barrymore, emparentada con John, cuya dinastía llega hasta el presente con Drew Barrymore, que no está incluida en el libro, pero tiene esa particularidad. Y llega hasta nuestros días, cronológicamente, el libro va avanzando década por década, también yo diseñé un índice que es alfabético, de manera que vos podés ir a buscar alfabéticamente si tu estrella de preferencia, predilecto o predilecta, se encuentra en el libro, para facilitar la búsqueda. Y llega hasta nuestros días, sí, hasta actores y actrices contemporáneos, la actriz que cierra el libro de divas es Jennifer Lauren, que nació en la década del 90, y el actor que cierra el libro de héroes y villanos es Michael Fassbender, que es un poquito mayor, pero estamos hablando de un actor nacido a fines de los años 70. Bueno, así es como se estructura cronológicamente, abarca, por supuesto, desde el comienzo del cine hasta nuestros días. Bien. Maxi, hablás de divas fatales, pero no te referís a heroínas románticas. ¿Esa está incluida también en la obra? Sí, el divas fatales, obviamente, es un guiño, como te digo, alegórico a lo que tiene el sentido de la diva fatal. Pero, por supuesto, hay actrices de toda estirpe en el libro, ¿no? Las que te puedas imaginar, las que han ocupado el rol de divas fatales en los clásicos noir que nos fascinan a todos, y también de las heroínas románticas que bien mencionás, o Drama Queen, ¿no? También. Hay de todo, hay de todo. Bueno, bien, bien. O sea, que con esto estaría, de alguna forma, completado todo lo que tiene que ver al registro, tanto de actores como de actrices. Y la pregunta que te quería hacer es si esto se limita a Estados Unidos o incluye y se amplía hacia todo el mundo. No, no. Se amplía a todo el mundo. Hay estrellas, como te digo, para todo paladar. En lo personal, para mí, era un proyecto bastante postergado en mi trayectoria. Los encuentros que hemos tenido aquí en tu programa, Luis, hablando quizás de libros en donde yo ejercitaba rankings alusivos a las cien grandes películas clásicas o a los cien grandes directores, parte de alguna de mis anteriores publicaciones. Nunca había escrito sobre actores y actrices y me lo debía a mí mismo en mi carrera como escritor. Y pude incluir aquí, por supuesto, actrices y actores de toda procedencia de Hollywood, de Europa, de Latinoamérica, y también tienen ambos libros representantes de Argentina, por supuesto. Yo te iba a explicar también. Sí. Estaban incluidos los actores y actrices argentinos. Sí, sí. Por supuesto que los hay. Sí. Elegí tres de ellos por cada libro. Ok. ¿Se puede saber quiénes son? Sí, por supuesto. En lo que entiendo que, culturalmente, para lo que significan para nuestra industria, para el impacto que han tenido a nivel masivo, y también para la proyección internacional que han tenido estos actores y actrices. En el caso de los varones, son Ricardo Darín, Alfredo Alcón y Federico Lupi. Y en el caso de las damas, Graciela Borges, Norma Aleandro e Isabel Sarli. Ajá, mire, qué nombres me quedan pensando en la cantidad de nombres que no están, y que estaría bueno, tal vez pensando en un futuro, hacer una obra dedicada solamente a actores y actrices argentinos, ¿no? Bueno, sí. Realmente, siempre hay material de escritura pendiente. Evidentemente, lo que siento con el recorte que hice es que dejé fuera muchas actrices y muchos actores hablando de nuestra industria, ¿no? Con los cuales uno ha crecido y tiene un tipo de ligación emotiva muy fuerte. Y bueno, es una pena haberlos tenido que dejar fuera, pero de alguna manera el recorte, en cierta forma, como te decía hace un momento, Luis, se acosa. Y queda, obviamente, muchas trayectorias acerca de las cuales seguir profundizando, ¿no? Es infinito en ese sentido. Sin duda. Y decime, Maxi, me imagino que ya deberás estar proyectando, pensando, planeando tu próxima obra. Mira, vos sabés que no. Es la primera vez en cuatro años que me estoy tomando un descanso entre proyecto y proyecto porque no he parado de editar. Empecé en el 2019 con lo que fue la antología The End, después seguimos en el 2021 con lo que fue 100 directores de cine. En el 2020 hubo otros proyectos de mi autoría que no están ligados al cine y este año fue el turno de las grandes estrellas. Pero te adelanto, Luis, para tu audiencia cinéfila y para vos, por supuesto, que el mes que viene estoy lanzando... Yo tengo una revista de mi autoría que se llama Gabinete de Colección. Es una revista en papel y digital, una revista cultural, en donde recomiendo piezas culturales de toda procedencia, desde el cine, la literatura, la música, la pintura. Y el mes que viene voy a estar lanzando un volumen exclusivo dedicado al cine, que es un especial de Cineteca, de Gabinete de Colección, en donde reuní 180 películas de todos los tiempos, en su mayoría son títulos vanguardistas, títulos de culto, que me parece necesarios como para realizar cierto itinerario acerca de la historia del cine, te diría contada desde un lado B, ¿no? Es el reverso de la historia del cine. No son por ahí títulos mainstream, pero está ese lado fascinante, exótico, excéntrico de la historia del cine, que es el cine de culto, que a mí me interesa tanto profundizar. Y bueno, va a tener su revistita en papel, así que con todo gusto conversaremos. Y esto me lleva, Maxi, a preguntarte o a re-preguntarte si al menos podés citar cinco de esos dos. ¿Cinco películas? ¿Con las ganas? No... Acá estoy. Vamos a esperar este pequeño receso de conectividad para escuchar estos títulos que yo le estoy preguntando a Maxi. ¿Vos me recibís, Luis? Ahora, ahora sí te vuelvo a recibir. Bueno. Me había pedido si nos podías ilustrar con al menos cinco de estos títulos. A ver si me acuerdo. A ver, lo primero que me venga a la mente. La escalera de caracol de Robert Schottmach. Tarántula de Jack Arnold. La mujer pantera de Jack Turner. Frick de Todd Browning. Y a ver qué otro te puedo decir. A ver, un título bien raro vamos a buscar. Estoy haciendo lugar en mi memoria. Se me viene el Golem. El Golem de Paul Wegener. Pero hay muchísimos. Me quedo muy corto con cinco como para darte una impresión de lo que es el especial de Cineteca de Gabinete de Colección. Interesante, más que interesante, como esta compilación que has realizado. Te deseamos mucha suerte con esta obra y te agradecemos muchísimo tu paso aquí por Cineteca. Gracias, Luis, te mando un grandísimo abrazo. Ha sido muy generoso como siempre. Los invito a que visiten mi página web www.maximilianocurcio.com. Allí pueden adquirir cualquiera de estos dos libros en ambos formatos, editados por Editorial Vuelta a Casa de Cris de la Plata. Agradecer a los cuatro prologuistas que han formado parte de esta colección, que me han dedicado sus plumas para abrir centros volúmenes, que son Karina Greenstein, Daniela Colucci, Rocío R. y Bastián A. Y además, mandarle un gran abrazo a la familia de Pablo Aragüete, un queridísimo amigo, colega, crítico, uno de los críticos de cine más importantes que tenemos aquí en Argentina, que se nos fue hace poquito. Y que, bueno, pude dedicar en este libro el In Memoriam. Ambos libros están dedicados a la memoria de mi amigo y grandísimo escritor Pablo Aragüete. No me quiero olvidar de decirlo, Luis. Ok, ok, Maxi, te agradezco y vaya este homenaje también a Pablo Aragüete. Te mando un gran saludo y mucha suerte con esta obra. Lo mismo para vos, Luis. Un placer estar aquí contigo. Un gran abrazo. Gracias. Hasta muy pronto. Lo mismo para vos. Adiós. Fue la palabra de Maximiliano Curcio, crítico de cine y autor de la nueva obra.